Ven, venito a ver la realidad, nos toca una oportunidad para vivir sanos y fuertes. Hoy día se está haciendo entrega de este centro de salud que en primera instancia fue financiada por el programa Bolivia Cambia y Ocumple con un monto de 1.905.245 bolivianos. Luego la Alcaldía realizó un proyecto para completar el mismo con una inversión de 610.828 bolivianos. En total es una inversión de más de 2.500.000 bolivianos. Importante para la salud, muy importante para la salud. La Alcaldía quiere que se implemente el programa Mi Salud en Quillacoyo. ¿Qué es el programa Mi Salud? Ustedes han debido escuchar por la prensa que el programa Mi Salud es un programa que ha creado también el presidente Evo. Así como ha creado el programa Mi Agua para llegar con agua a toda la población boliviana, también ha creado el programa Mi Salud para llegar con salud a todos. y el programa significa una movilización de profesionales en salud nunca antes vista en el país. En el Alto, compañeras y compañeros, hemos movilizado más de 400 profesionales en salud. De ellos, 150 son médicos, 150 médicos que están distribuidos en todo el territorio del municipio del Alto. Y estos médicos caminan con una enfermera, casa por casa, visitando familia por familia. En este momento, luego de tres meses de trabajo de nuestros médicos, se han realizado más de 130 mil atenciones médicas por nuestro equipo. 130 mil personas han sido atendidas. Porque nuestros médicos llegan a la casa, visitan a la familia. Si la familia no tiene ningún miembro enfermo, le orientan en la prevención de la enfermedad. Le hacen un control preventivo. Les toman la presión a las personas adultas para ver si no son hipertensas. Les hacen la prueba de la glicemia, que es medir el azúcar para ver si no tienen diabetes. Y no saben cuántas sorpresas nos hemos encontrado, porque hay personas que portan la enfermedad, pero como nunca han ido a un centro de salud, no saben lo que tienen. Y solo cuando la enfermedad se vuelve crónica, es que cuando terminan internadas en un hospital. Sin lugar a dudas que este programa, hermanas y hermanos en el Alto, ha causado una revolución en salud. Y este programa, el alcalde, quiere implementarlo en su municipio. Y nosotros le hemos dicho al alcalde, alcalde, tenemos máximo 20 días para implementar el programa. 20 días. No solamente va a haber recursos humanos para este centro de salud. Había una compañera de un distrito que me decía, tenemos un centro de salud, pero no hay médico que atienda. Le hemos dicho, vamos a colocar por lo menos un médico en todos los centros de salud que existen en Quillacoyo. Estimamos movilizar por lo menos 50 médicos, 50 médicos para el programa de salud. Pero el médico no va a ir solo, tiene que ir acompañado de una enfermera. Por lo tanto, van a tener que haber también 50 enfermeras contratadas para que se movilicen. Ese es el reto para que esta hermosa infraestructura que estamos viendo hoy día, no sea un elefante blanco. Alcalde, felicidades por esta hermosa obra. Al personal, a los colegas médicos, a los compañeros administrativos de salud, decirles que debemos trabajar de forma conjunta, en beneficio fundamentalmente de la población. Ministerio de Salud y Deportes